Música Estamos entregando no solamente zonas digitales, sino contándoles las buenas noticias que vienen al municipio de Cecilé. Vienen dos nuevos centros educativos conectados por 10 años. Para nosotros ha sido muy bueno porque hemos podido interactuar, o sea, estar más en diálogo con los clientes. Para que ustedes tengan las oportunidades de recibir telemedicina, educación virtual, servicios financieros y muchas otras cosas más. Es algo que es muy, muy útil, demasiado necesario, pues para poder lograr lo que nosotros necesitamos a estas alturas, ya que hay cursos virtuales. Música Estamos conectando a todas las regiones de Colombia y bueno, y aquí a la alcaldesa le dejo esta zona para que la disfrute. Yo estoy ubicado muy cerca al parque, cierto, entonces me veo beneficiado con la zona de wifi porque tengo acceso a internet muy fácil. Los más beneficiados van a ser los estudiantes de bachillerato, junto con los de primaria que viven acá en el casco urbano, que son más o menos unos 1.200. Música Este ministerio no importa donde tenga que llegar, pero lo importante es conectar a todos los colombianos. Música 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 Para que puedan aprovecharlos y de alguna manera puedan seguir aprendiendo para la vida. Mejora calidad de vida y muy contento con la zona digital. Música 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 Música